¿Qué tal amigos? Seguimos repasando los grupos de la Eurocopa. Tenéis ya en el canal análisis detallado de los grupos A, B y C, con todos los equipos, todos los jugadores, mis pronósticos para cada uno de los grupos, detalles, curiosidades, estadísticas... Y vamos hoy con el grupo D, un grupo en el que está para mí la mejor selección de Europa, o por lo menos la más completa. Tiene un montón de opciones de Shams en todas sus líneas. Es Francia, por supuesto. Una selección que siempre es una incógnita, no viene con sus mejores jugadores. Otrora, Holanda, siempre tenían en sus filas 3-4 estrellas mundiales. Ahora no tiene ninguna, pero es un equipo que tampoco parecía que iba a llegar muy lejos en la última Copa del Mundo. Y estuvo muy cerca de eliminar a Argentina. Austria, que creo que es una selección bastante interesante, con buenos jugadores. En Austria juega uno de mis jugadores favoritos, que ha hecho un temporadón, como es Savitser. Y luego Polonia, donde está Lewandowski, que se va a despedir de la alta competición a nivel de selecciones en esta Eurocopa. Intuyo, intuyo, no sé. Igual llega al Mundial, si es que Polonia logra clasificarse. Bueno, es un grupo bastante interesante. Es un grupo del que hay bastantes cosas que comentar. Y vamos a empezar, pero ya. ¡Al lío! Bueno, empezamos con Holanda, por ejemplo. Holanda, que viene con Daily Blink, como jugador con más internacionalidades de los convocados. 107, le sigue Wijnaldum con 93 y Memphis Depay con 92. Entre todos los convocados por Ronald Koeman suman 780 internacionalidades, un promedio de 30 por jugador. La edad media del equipo es de 26 años y 289 días. Holanda es el cuarto equipo más joven de esta Eurocopa por plantilla. Los goleadores o los jugadores que más goles han aportado a la selección de los convocados son Memphis Depay con 45 y Jorgino Wijnaldum con 28. En total, entre los 26 convocados, 141 goles, un promedio de 5 por jugador. Hay en la selección holandesa 7 jugadores de la Premier League, hay 6 jugadores de la Bundesliga, 6 jugadores de la Liga Holandesa, de la Eredivisie, 4 de la Serie Italiana, 2 de la Liga Española y el único así exótico es Wijnaldum, que juega en la Liga Saudi. Una selección holandesa que se ha visto perjudicada claramente por las lesiones. Frenkie de Jong, inicialmente convocado, finalmente se ha caído de la lista porque no ha podido recuperarse al 100% de esa lesión que ha venido arrastrando con el Barça en el tramo final de la temporada. Con lo cual, vamos a ver cómo se las apaña Koeman para sustituir a uno de sus jugadores más importantes. Van a tener que duplicar esfuerzos y coger un protagonismo que a lo mejor inicialmente no iban a tener gente como Souten o como Gravenbech. Y también se ha lesionado Koemaner. Koemaner se lesionó en el último amistoso de Holanda antes de la Eurocopa. Y ha entrado Zirk Zy, el joven jugador del Bayern, cedido esta temporada en el Bologna. Y es jugador de origen nigeriano, su madre es nigeriana, que nunca ha sido internacional, pero que ha aprovechado esta lesión de Koemaner para entrar en la lista. Bueno, las leyendas de Holanda en la Eurocopa. Edwin van der Sar, el portero, 16 veces ha jugado en Eurocopas. Es el jugador holandés con más partidos en la historia de la competición. Y le siguen Berkan con 13 y Philippe Cocu con otros 13. Y los máximos goleadores, Patrick Kluiver y Ruth Van Nistelrooy con 6. La verdad que ves estos nombres y los comparas con los que vienen ahora en esta selección y dices, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero insisto, Holanda siempre es un equipo competitivo y un equipo que, pues de repente te monta un buen pifostio y se te cuela en unas semifinales, en una final, contra todo pronóstico, como que la lía pero parda. Como ha hecho, por ejemplo, en las últimas Eurocopas, donde no ha tenido una buena participación. En la última Eurocopa cayó en octavos ante Dinamarca, ante la República Checa, si no me fue a la memoria. Estoy hablando de memoria, creo que fue ante la República Checa. Para la Eurocopa del año 2016 ni se clasificaron y eso que venían de ser terceros en la Copa del Mundo de 2014. En 2012 se fueron en la fase de grupos. En 2008, después de hacer una fase de grupos perfecta y ganar todos los partidos, cayeron contra Rusia en los cuartos de final. Bueno, desde 2004, en la Eurocopa en la que llegaron a semifinales, Holanda no ha hecho una buena Eurocopa. Y eso que venían de hacer cuatro semifinales en cinco ediciones. Pero, tras esa racha que, insisto, terminó en 2004, a partir de ahí, la verdad que las participaciones de Holanda en la Eurocopa no han sido, desde el punto de vista de los resultados, bastante satisfactorias. No han sido buenas. El seleccionador es Koeman en su segunda etapa. Recordemos que la primera etapa la interrumpió para irse al Barça. Luego en el Barça lo echaron y Koeman volvió a la selección. En total son 34 partidos como técnico holandés, en los que ha conseguido 20 victorias. Empezó esta segunda etapa bastante mal, con resultados duros. Una derrota por 4-0 ante Francia. En la fase de clasificación para la Euro. Luego en la fase final de la Nations League, que se disputó en Holanda, lo hizo fatal. Perdió los dos partidos contra Croacia y contra Italia. Y la verdad que el equipo se estaba tambaleando. Pero bueno, después de la Nations League parece que ha retomado un poco el vuelo. De sus últimos diez partidos ha ganado ocho y ha perdido dos. Y bueno, pues parece que los ánimos están un poquito más calmados. Holanda suele jugar 5-3-2, aunque la vamos a ver en ocasiones también jugando con defensa de cuatro. Otro, Holanda no tiene el portero que ha tenido en otras ocasiones. Hablo del propio Van der Sarro, hablo de Van Breukelsen, ese portero que tuvo en los años 80. Por otro lado, el PSU Vindhoven, que también era un gran portero. De Goy también, otro portero que vivió a la sombra de los titulares, pero que también hizo una buena carrera en el Chelsea. Bueno, pues aquí están Verbruggen, está Flecken, está Biglow, ninguno de ellos da el nivel. Supongo que jugará Verbruggen, pero bueno, no es desde luego su línea más fuerte. Supongo que va a jugar Koeman con tres centrales, porque tiene tres muy buenos centrales. Matis de Ligt, que ha hecho una buena temporada en el Bayern. Nathan Ake, que también es un gran central, aunque también puede jugar de lateral izquierdo. Y en función de la posición de Ake, pues Holanda va a jugar con defensa de tres centrales o con defensa de cuatro. Y el otro será Van Dijk, que no está, desde luego, en su mejor momento. Van Dijk, que hace seis años, siete años, será el mejor central del mundo. Pues evidentemente ha perdido ya ese nivel. Pero bueno, le da todavía para ser titular en la selección. Y luego, los carrileros, dos posiciones históricamente muy importantes para la selección holandesa. Ahí van a estar Danfries, por la derecha. También puede entrar Frimpong, después de su grandísima temporada en el Bayern Leverkusen. Y Dei Leblink, el jugador del Girona, que podrá compartir esa zona con Madsen, que ha sido incorporación de última hora por la lesión de De Jong. Insisto, en función de a qué juegue como lateral izquierdo o como central, pues Holanda jugará con defensa de cinco o con defensa de cuatro. Yo apuesto porque Koeman jugará con esa defensa de cinco. El centro del campo de Holanda, la verdad, que no es su línea más fuerte, y más aún después de la lesión de Frimpong y De Jong. Tiene buenos jugadores como Reinders o como Bergman o como Xavi Simons para enganchar con los delanteros. Pero realmente no es su zona más atractiva. Y luego arriba, sí, arriba tiene bastantes opciones. Tiene a Malen, tiene a Depay, a Bayhorst, a Gakpo, que tan buen mundial hizo, aunque es la temporada que ha hecho, pues no ha sido lo esperado después de esa gran Copa del Mundo que hizo en Qatar. Pero bueno, tiene bastantes alternativas arriba, Ronald Koeman. Francia. Bueno, Francia, de Francia es que hay poco que hablar, porque Francia es una selección muy conocida. Viene con Giroud y con Griezmann, como los dos jugadores con más internacionalidad de los convocados, 133 y 129. Entre todos los convocados, 854 internacionalidades, un promedio de 34 por jugador. 27 años, 121 días es la de promedio de la plantilla de Deschamps, la decimosexta más veterana de la Eurocopa o la octava más joven. Y bueno, ves el plantel de Francia y la verdad que es que es tremendo. Todo salvo Kanté, que es sorprendente que haya contado con el Deschamps. Yo creo que es más una cosa sentimental que de que Kanté esté dando el nivel para estar en la selección. Porque claro, con el nivelazo que hay en Francia, sorprende que venga un jugador de la liga saudí. Pero todos los demás, todos los demás jugadores son de las grandes ligas europeas. Y además, dentro de las grandes ligas, en los principales equipos. Real Madrid, Bayern, Inter, Juventus, etc. Y los de Francia, los que vienen de Francia, pues son todos del PSG o casi todos. Entonces, estamos hablando de un equipo repleto, repleto de estrellas. Los máximos goleadores de Francia, de los convocados, pues Gigu, 57 goles, Mbappé 47 y Griezmann 44. Es Francia la única selección que puede decir que tiene tres jugadores convocados por encima de los 40 goles internacionales. Es una pasada tener a estos tres. Entonces, hoy en día, que yo creo que uno de los principales problemas que hay en el fútbol de selecciones es la falta de gol. Se pueden contar con los dedos de una mano las selecciones potentes del mundo que tienen a un gran delantero. Pues fijaros lo que tiene Francia de dinamita. Los números hablan por sí solos. Entre todos los convocados, 192 goles. Es la segunda selección cuyos convocados han marcado más goles internacionales. Solamente por detrás de Portugal. Lo que pasa es que Portugal viene dopada. Porque en Portugal solo Cristiano Ronaldo ha marcado 131 en la unidad que supera a Francia. Leyendas de la selección francesa en la Eurocopa. Los jugadores con más partidos, Lilian Tugam, 16, su hijo, va a estar en esta Eurocopa. Y le va a disputar el puesto de delantero a Giroud, sin ninguna duda. Yogi, que no va a estar en esta Eurocopa. Es el primer gran torneo post el capitán de Francia. Y Zidane, con 14 partidos y los máximos goleadores. Por detrás están Giroud y Griezmann con 11. Es decir, los dos, a poco que Francia haga una buena Eurocopa, podrían ponerse ahí en lo más alto. Incluso superando a Turán. El jugador con más goles en Eurocopas para Francia es Platini. Que en una única Eurocopa que jugó en el año 84 metió 9 goles. Le sigue Griezmann con 7. Mbappé, 0. Mbappé, en su única Eurocopa, no marcó ni un gol. Dio una asistencia y esa fue su aportación a la selección francesa en la última Eurocopa. Además de fallar el penalti decisivo con el que Suiza eliminó a Francia en octavo de final. De las últimas 5 Eurocopas, la verdad, solamente Francia ha hecho una buena. La del año 2016, que jugó en casa, en la que llegó hasta la final. Final que perdió con Portugal. De Sam's tiene un equipazo, la verdad. De Sam's, 153 partidos al frente de Francia. Es de todos los seleccionadores el que más partidos lleva al frente de su selección actual. Y 99 victorias. Está a una victoria. Parece que De Sam's se la ha reservado para la Eurocopa. Porque la podría haber conseguido en el último amistoso que jugó Francia contra Canadá. Pero bueno, jugó con muchos suplentes. El partido acabó 0-0. Y parece que la victoria número 100 de De Sam's como seleccionador francés va a llegar en la Eurocopa. Solamente hay dos seleccionadores en la historia del fútbol que hayan ganado 100 o más partidos con una misma selección. Uno es Joaquin Leff, 124 victorias con Alemania. Y el otro es el maestro Tabárez, 106 victorias con Uruguay a esta lista. Sin ninguna duda se va a incorporar, salvo milagro, milagrante, milagroso, en esta misma Eurocopa se va a incorporar Francia. Que va a jugar, entiendo, aunque ha utilizado De Sam's muchas veces el 4-3-3. Pero entiendo que por la presencia de su amení de Kamavinga va a jugar 4-2-3-1. Va a meter a los dos en el doble pivote. Por delante, en la banda izquierda, estará Mbappé. En la banda derecha estará Dembélé. Y por detrás del delantero estará Griezmann. Y luego el delantero será Djigou o Thuram. Arriba, la verdad, que lo que tiene Francia es dinamita pura. Supongo que va a jugar así. En un 4-3-3 no cabrían todas las estrellas, no cabrían todas las figuras. Y supongo que optará por eso. Ante la ausencia de Djigou, creo que el portero va a ser Mañan. El portero del Milan. Francia, como os he dicho, tiene de todo en todas las líneas. Tiene fantásticos centrales, como Saliba, que ha hecho un temporadón en el Arsenal. O como Conaté, pero también tiene Opa Mecano. Opa Mecano, la verdad, que no ha tenido una buena temporada en el Bayern. Opa Barth, lateral, reconvertido a central. Que este año ha hecho un buen papel en el Inter. Laterales, derechos, pues tiene a Klaus, tiene a Koundé. Aunque Koundé también puede jugar como central. Pero bueno, viene jugando casi toda la temporada en el Barça como lateral derecho. Y probablemente De Samps le utilice ahí. Y luego está la gran duda del lateral izquierdo. Donde tiene a Teo Hernández, ante la ausencia de su hermano, por lesión, que no ha llegado hasta la Eurocopa. Y luego la posibilidad de contar con Mendy, que es un jugador con el que De Samps nunca había contado. Pero que después de la gran temporada que ha hecho este año en el Real Madrid, pues le ha llamado por fin para un gran torneo. Y vamos a ver por quién se decanta finalmente. Si por Teo o por Mendy. Pero vamos, en cualquier caso, Francia tiene todo tipo de alternativas, como veis. Y es un equipo absolutamente favorito a llegar, para mí, a la gran final. Por supuesto, para mí, como os he dicho en la intro, para mí es la selección más completa de Europa. Y realmente creo que es de las pocas selecciones donde, aunque hubiera alguna lesión, tienen de sobra para sustituirla. Hombre, si se lesiona Griezmann o se lesiona Mbappé, ahí la verdad que sí podrían sufrir. Griezmann, que siempre da su mejor versión en la selección. Y estoy seguro, estoy seguro de que lo va a volver a hacer. Aún le recuerdo, en el Mundial de Qatar, en la exhibición que pegó en todos los partidos, en la final. En la final, la verdad que no estuvo afortunado Antoine. Pero bueno, después de esta segunda vuelta con Atlético de Madrid, en la que no ha estado bien, vamos a ver si se recompone y hace una buena Eurocopa, como ya hiciera en 2016, que fue el jugador que llevó a Francia hasta la final, aunque como ya sabéis, no pudo ganarla. La ganó Portugal, con aquel gol de Eder. Polonia. Bueno, Polonia viene con tres viejas glorias, como son Lewandowski, 150 internacionalidades. Groszewski, que está ya en el Pogons Czesny de Polonia, después de su larga etapa europea, 93 internacionalidades. Y Cielinski, el jugador del Napoli, que para mí, junto con Lewandowski, son los dos grandes referentes de esta selección polaca, más su portero, más Czesny, aunque a mí es un portero que no me gusta demasiado. Pero bueno, la selección es titular indiscutible. Entre todos los convocados por Misal Proviets suman 841 internacionalidades, 32 de promedio por jugador. Polonia es la quinta selección más veterana de esta Eurocopa. Entre todos ellos promedian 28 años y 81 días de edad media. Y el principal abastecedor de la selección polaca es la Serie A. Hay nueve jugadores de la Serie A entre los convocados. Los dos jugadores que más goles internacionales han marcado de entre los 26, que ha llamado Proviets, son Lewandowski. 82 goles con la selección. Cuarto máximo goleador a nivel de selecciones en la historia del fútbol europeo. Por detrás de Cristiano Ronaldo, de Lukaku y de Puskas. Tremenda la carrera de Lewandowski. Y ya después de los 82 de Lewandowski, muy lejos, con 17 está Groszewski. Entre todos suman 156 goles, que es una buena cifra. La leyenda de la selección polaca en la Eurocopa es, obviamente, el que todos estéis pensando. Lewandowski, que es el jugador con más partidos en este torneo, 11. Y el jugador con más goles, 5. En la Eurocopa sí que se le ha dado bastante bien a Lewandowski. No así en la Copa del Mundo, donde solamente ha marcado un gol. Lo recordaréis que lo hizo en Qatar, un gol que no servía de mucho, pero acabó llorando. Porque para un jugador marcar un gol en un mundial con selección es lo más grande que hay. Y un tío que lleva más de 700 goles en su carrera profesional, mete uno en la Copa del Mundo y se le viene el mundo encima, porque es algo muy especial. Bueno, Polonia ha estado en las Eurocopas desde el año 2008. En 2008, en 2012 y en 2020 fue eliminada en fase de grupos. Mientras que en 2016 llegó hasta los cuartos de final. Llegó hasta los cuartos de final. Es su mejor participación en la que, bueno, en Gustavos eliminó por penaltis a Suiza y en cuartos fue eliminada por penaltis por Portugal. En Proviets, su seleccionador, la verdad que la llegada de Proviets fue prácticamente de urgencia. El entrenador era Fernando Santos, pero después de perder 2-0 en Tirana contra Albania y complicarse mucho la vida en el grupo de clasificación, pues la Federación Polaca se cargó a Fernando Santos y trajo a Proviets, que lleva 8 partidos en la selección, en los que no ha perdido todavía. 5 victorias y 3 empates, incluido el empate en Gales, en el partido decisivo de la repesca en el que Polonia logra la clasificación para esta Eurocopa en la tanda de penaltis. Juega 5-3-2 en la selección polaca, con dos carrileros muy profundos, para mí de lo más interesante de este equipo. Zalewski, el jugador de la Roma y Frankowski, el jugador del Lens. Y bueno, por supuesto, vamos a ver el central a Keyword, el central del Arsenal. No le hemos visto mucho, mucho en el Arsenal en esa posición. En el Arsenal ha jugado más de lateral, pero bueno, es un jugador también a considerar. Y luego el triángulo mágico en ataque, ¿no? Zielinski, Lewandowski y Swiedewski. Esos son los tres jugadores en los que Polonia va a depositar todas sus esperanzas para intentar de nuevo, como pasó en 2016, pasar a la segunda ronda. Y por último, Austria. Austria, que es un equipo con buenos jugadores, pero que tiene dos bajas fundamentales. David Alaba y Slager. La verdad que Alaba que podía jugar. Alaba en la selección austria que ha jugado prácticamente de todo. Ha jugado de central, ha jugado de lateral, ha jugado de medio centro, ha jugado de extremo, ha jugado hasta de delantero. David Alaba. O sea, Alaba es una pérdida infinita para Ragnic, el seleccionador. El seleccionador austriaco. Pero Slager también es una pérdida muy importante. Y bueno, vamos a ver, ahí va a tener que asumir el papel que tenía Slager. Pues Seibwald, por ejemplo, ¿no? Que va a tener que tener unas dotes de mando en el centro del campo, en el pivote. Bueno, que le correspondían a Slager. Y él hacía un poco de acompañante y ahora va a tener que asumir él toda la responsabilidad. Y evidentemente no lo va a poder hacer igual que Slager. Que como digo, junto con Alaba, son dos bajas sensibles para esta selección austriaca. Que viene, por supuesto, con Arnautovic como el jugador con más internacionalidades y con más goles entre todos los convocados. 112 veces internacional el jugador del Inter y 36 goles con su selección. Aunque yo creo que no va a ser titular. Lo normal es que lo sea Gregorich, el delantero de la selección. Aunque, bueno, Arnautovic también tendrá sus minutos, evidentemente. Arnautovic, el jugador que marcó el gol en la eliminatoria de octavos de Champions al Atlético de Madrid. Que ha sido suplente en el Inter toda la temporada. Pero que evidentemente en su selección pues tiene un rango muy superior al que tiene en su club. Aunque, insisto, probablemente sea Gregorich el titular. Son 648 los partidos que suman todos los convocados por Ragnic. Y 96 los goles anotados entre todos ellos. La edad media del plantel, 27 años y 92 días. Es el séptimo equipo más joven de la Eurocopa. Y el principal abastecedor de esta selección es la Bundesliga. Hay 12 jugadores de la Bundesliga, 7 de la Liga Austriaca. Tiene mucho mérito que Austria sea una de las selecciones más atractivas de aquellas con las que la gente no suele contar. Teniendo tantos jugadores de la Liga local cuando el campeonato austriaco pues ahora mismo no es un campeonato preponderante en Europa. Pero bueno, tiene varios jugadores del Rapid. Creo que son cuatro los que lleva. Un equipo histórico. Pero que bueno, que últimamente ha vivido la sombra del Red Bull Salzburgo. Y esos son los materiales con los que va a contar Ragnic. En una selección en la que Alaba, Hinterger y Savitzer son las leyendas de la Eurocopa. Los tres jugadores con más partidos. Savitzer que evidentemente después de esta Eurocopa, ya que Hinterger y Alaba no están, pues va a poder superar a ambos y quedarse en solitario con ese registro. Hay siete jugadores que han marcado un gol con Austria. Austria ha marcado siete goles en la historia de la Eurocopa. Y los siete anotados por siete jugadores diferentes. Con lo cual, en cuanto alguien repita, pues ya será el goleador histórico de la selección. Y bueno, Austria que tiene tres participaciones en la Eurocopa. En el año 2008, eliminado en fase grupos. Eurocopa de la que fue coorganizador junto con Suiza. En el año 2016 también cayó en la fase grupos. Y en el año 2020, me parece que Austria hizo una muy buena Eurocopa. Llegando hasta los octavos de final. Y forzando la prórroga contra el que sería luego campeón. Contra Italia. Un partido sufridísimo en el que Italia las pasó canutas. Al final terminó ganando por dos tantos a uno. Ragnitsch es el seleccionador más veterano de esta Eurocopa. 65 años tiene. Aunque bueno, Trapatoni fue una Eurocopa con 73 años. O sea que todavía le quedan ocho a Ragnitsch para batir ese récord. Son 22 partidos al frente de la selección. En los que ha logrado 13 victorias. Suele jugar 4-2-3-1. Con dos medios centros. Aunque insisto, con la baja de Slager. Bueno, no creo que cambie el sistema. Pero ahí va a tener que darle un poquito de vueltas a la cabeza. En sus últimos 16 partidos. 12 victorias. 3 empates. Y una única derrota. Contra Bélgica. Viene muy bien Austria. Que en el grupo de clasificación. Se clasificó. Valga la redundancia. Holgadamente. Dejando fuera a Suecia. Y haciendo solo un punto menos que Bélgica. Bélgica acabó con 20 puntos. Y Austria acabó con 19. Es decir, se ha clasificado bastante bien. Nombres a tener en cuenta de la selección austriaca. Bueno, aunque solo sea por el recuerdo para los seguidores del Real Madrid. No sé si lo recordáis. Aliénjar. El jugador que estuvo en el Castilla durante algunos años. Que le veremos a lo mejor en algunos minutos hacer pareja con Wobber. Que es el otro central titular de la selección. Leimer. El jugador del Bayern Múnich. Al que veremos en este 4-2-3-1. Le veremos en una banda. Y en la otra banda probablemente estará Savitzer. Que es un futbolista que, bueno, ya os lo he comentado muchas veces. Me encanta. Y ha hecho una temporada extraordinaria. En el Borussia Dortmund. Van Gartner. El que estará enganchando con los dos delanteros. Bueno, con el delantero que supongo, insisto, que será Gregorich. Aunque también Arnautovic tendrá sus opciones. Bueno, una selección. La austriaca bastante interesante. Y que yo creo que en este grupo... Primera va a ser Francia. Primera va a ser Francia. Entre Holanda y Austria... Me voy a decantar por Holanda. Por aquello de la historia. Pero creo que Austria va a ser uno de los mejores terceros. Y yo creo que Austria se va a meter como tercero. Y para mí el cuarto clasificado de este grupo va a ser Polonia. Tendréis un vídeo con el bracket completo de la Eurocopa. Pues el día que vaya a comenzar el torneo. No os preocupéis. Lo tendréis con todo el bracket desarrollado. Pero bueno, en estos vídeos en los que analizo el grupo también me gusta dar mis posibilidades. Para que veáis un poquito por donde pueden ir los tiros. Bueno amigos, esto es el análisis del grupo D. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco el like. Por supuesto que os agradezco la suscripción al canal. Para que vivamos juntos la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos. Que se vienen tan bien. Va a ser un verano súper movidito. Y como estamos ahora subiendo un montón de vídeos así. A lo bestia, a lo loco. Venga, tres, cuatro vídeos todos los días. Pues dadle a la campanita para que os avise de cuando subimos los vídeos al instante. Y así los podáis ver. Bueno amigos, muchas gracias por todo. Vuestros comentarios siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos, que no se me olvide decirlo. Siempre bienvenidos vuestros comentarios. Los leo con mucha atención. Con la misma con la que vosotros veis los vídeos. Intento corresponderos. Y nada, que nos vemos en el próximo. Besito. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. El estadista del fútbol.